La materialista está obsesionado con Pepe Gámez Esto sucedió el día de noche en la madrugada Cuando Pepe Gámez pues quería entre dormirse y no dormirse Debido a que al último pues agarró, se fue y fue a estar un momento solo en el patio A reflexionar de lo que ha pasado, analizar estrategias y ver contra quién se va a ir la siguiente semana O quién será su siguiente objetivo en la nominación Ahora sí, la materialista como siempre está acá a un lado de la cama de Pepe Si mal no me parece, Pepe está acostado y atrás está la materialista si mal no recuerdo Y de repente hicieron un comentario sobre algo muy gracioso y de que estos hacen sobre un gas Pero eso no es la conversación, sino que siempre la materialista dice Fue Pepe, fue Pepe, fue Pepe Y para desgracia siempre dice, fue Pepe, fue Pepe Porque siempre que hablan de algo, dice lo siguiente Para mí que fue Pepe Lo gracioso de aquí es que prácticamente pues Pepe Gámez Yo siento que pues él nada más quería dormir Y de repente siempre lo interrogan o le hacen comentarios que a él no lo sientan tan bien O que no lo sienten hacer sentir cómodo Y prácticamente eso queda ahí para la evidencia de cómo está pasando Pepe Gámez Las cosas en la casa de los famosos Sinceramente yo siento que la materialista una de dos De a tiro, de a tiro no quiere ni ver a Pepe Gámez Pero de a tiro Que no le cae, o sea simplemente Aunque no lo conozca pues a ella no le cae Así pasa a veces a todos que una persona no te cae Y al final de cuentas pues no lo quieres O la otra es que le gusta Pepe Gámez Y obviamente pues la materialista no creo que le vaya a decir Oye me gustas También obviamente quiere Porque en ese caso que Pepe le dijera No pues sí Como que eres muy guapa y todo Pero al final de cuentas eso no está pasando Y al final de cuentas me digan ¿Qué les parece esto? ¿Ustedes qué piensan? ¿La verdad no quiere a Pepe Gámez? ¿O está enamorado de él? Nos vemos en un próximo video Chao chao Denle like y compartan